Bendiciones hermanos, el amor de ya sobre todos ustedes Tu alma es pura y natural, es natural, natural Tú eres diferente a las demás, tu rosa angélica Muestra tu vibración natural, toma mis manos y sígueme Besa mis labios y siénteme, tu amor es real Ni la muerte nos podrá separar, si tú supieras cuántas veces Escribo tu nombre en cada canción, divina bendición que ya Eres tú, la luz de mi alegría, y por eso gracias a Dios yo le doy cada día Iluminada por ya, divina es tu forma de amor, de amor Pero en tus ojos la verdad, tu alma es pura y natural, es natural, natural Si existen otras vidas yo quisiera volver a nacer Y amarnos una y otra vez, otra vez, tú eres el mar y yo soy el pez Y ahora que estás a mi lado, baby, veo la luz que hay en ti Nuevas emociones, nuevas sensaciones, me hacen sentir tu beso Y a besarte a los labios es especial, una experiencia espiritual Que para siempre quiero recordar, eres tú, la luz de mi alegría, y por eso gracias a Dios yo le doy cada día Y ahora que estás iluminada por ya, divina es tu forma de amor, de amor Pero en tus ojos la verdad, tu alma es pura y natural, es natural, natural Y ahora que estás iluminada por ya, divina es tu forma de amor, de amor Divina es tu forma de amor, de amor Veo en tus ojos la verdad, tu alma es pura y natural Es natural, natural ¡Gracias!